En mayo de 2015 nos mudamos de vuelta a Alemania. Aún así hay algo que seguimos echando de menos. Soy Fernando Lazco y estoy en busca del sol. Seguimos en Sevilla, el primer día de hoy. Hacemos el primer lugar y vamos a ver lo que sucedió hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hemos estado en Ibiza por tres días ahora. Intentando encontrar lugares para ir y filmen. El primer día cuando llegamos aquí, fuimos a filmar un timelapse con Fernando y la vía de la luz increíble. El día siguiente yo lo intenté filmar. Y me quedé una vez y una vez. ¡Ah! Hoy estamos aquí en el primer spot que hemos encontrado. Buen abuelo. Y aún así muy caldo. Un día de los primeros pasamos en una valla artificial en la ciudad de Sol. Todos lo intentaron. Yo estaba intentando, pero dije que no voy a parar. Porque no quiero caer. Porque queríamos correr y subir. Y ayer nos volvimos y todos lo disfrutaban. Así que decidí probar de nuevo. Y me rompí. Y me rompí. Y me rompí. Así que ahora es el último día que no puedo filmar nada. Pero... Ya. Fue mal. Cuando me volví a Alemania un par de meses hace un par de meses, estaba esperando a tener un par de vacaciones en Malara. Así que llegué hoy. Y... Está llorando. Nos encontramos con todos los amigos. Yo realmente quería filmar algo en Malara en Malara. Lo que no he terminado. O que no he intentado. Así que vamos ver cómo funciona en los próximos días. Así que hoy es el último día del viaje. Y... All mis amigos intentaron cosas malas. Y... Uno de ellos casi murió. Pero... Entonces... Y... Todos estaban motivando juntos. Y... Esa es la mejor parte de todo. Este es del todo. Que te vayas a races? El que te vayas a between. Era todo el tiempo. Era paljon que niiga. Cuando hay alguien que viendo viendo lo que yo começou desde mi巴, Se sentí... Éxito sea maravilloso. боль ведь, tonto piensas en Malara. Quien, las críticas y la gente viene aquí mismo. Si tuviera que que conoissance las críticas y los otros grupos tienen hotel. Esa es verdad. Pero es unaека. Es que sí hace mucho tiempo. En assets enший grupo y 모든 los cinco pedazos,